Bien, en esta ocasión lo que vamos a crear es este efecto de un graffiti que se integra a una pared en perspectiva. Lo único que vamos a utilizar son simplemente un video que pueden descargar en la descripción, una pared vacía. Pueden utilizar una foto o un video, es igual. Este es el video original que vamos a estar usando. Y pueden utilizar tanto texto o una fotografía que esté en formato PNG como esta, para que no tengamos un fondo que recortar. Bien, vayamos dentro de After. Vamos a arrastrar nuestra pared para crear una composición al botón de composición. Como ven, es simplemente una imagen estática de una pared. Y también vamos a importar dentro de la composición nuestro texto. Vamos a ya ubicarlo más o menos donde vamos a esperar que quede. Lo primero que vamos a hacer es precomponerlo. Así que con la capa seleccionada vamos a ir a capa, precomponer. Vamos a transferir todos los atributos y abrir la nueva composición. Vamos a cambiar el nombre a imagen. Aquí vemos la imagen con el fondo transparente. Volvemos a nuestra composición principal. Vamos a crear la copa en 3D. Si no ven la opción de 3D, recuerden hacer clic en conmutar modos. Aquí nos aparece 3D. Y con la herramienta de rotación vamos a buscar y vamos a rotar de manera tal que parezca o vamos a alinear nuestro texto en forma tridimensional sobre la pared. Bien, vamos a buscar un efecto para que aparezca. Pueden utilizar cualquiera, incluso un simple fundido. Pero si quieren pueden ir dentro de efectos preestablecidos, buscar transición. Pueden utilizar cualquiera. Vamos a utilizar barrido radial. Arrastramos hasta nuestra composición. Vamos a buscar un punto, más o menos un segundo. Vamos a crear un fotograma clave. Primero vamos a moverlo hasta 100, que desaparezca. Creamos un fotograma clave. Avanzamos unos segundos. Y vamos a darle 0. De manera tal que nuestro texto vaya apareciendo con este fundido. Si quieren pueden experimentar. Hay un montón de opciones. O utilizar un simple fundido con la opacidad. Bien, ahora lo que vamos a buscar es integrar nuestra imagen a la pared. Para que parezca que está efectivamente pintado sobre la pared. Así que lo que vamos a hacer es, otra vez haciendo clic en conmutar modos. Vamos a cambiar el modo. En lugar de normal, vamos a utilizar multiplicar. Como podemos ver, si hago un poquito de zoom. Vamos a ver que ahora podemos ver mejor la textura que está debajo. Vamos a cambiar a completa. Así tenemos una visión más detallada. Ven que ahora podemos ver la textura. Sin embargo, como la pared es muy irregular. Debería hundirse y tomar mejor la forma de los ladrillos sobre los cuales nuestro texto estaría. Entonces, lo que vamos a hacer es duplicar la imagen del fondo. Control-D. Vamos a precomponerla. Yendo a capa. Precomponer. Vamos a llamarla duplicado. Volvemos a nuestra composición original. Vamos a convertirla en blanco y negro. Con la capa seleccionada vamos a ir a Efecto. Corrección de color. Teñir. Esto nos va a hacer la capa en color blanco y negro. Como ven, se nos fue el color. Luego lo vamos a hacer invisible para que no se vea. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es con la capa seleccionada. Vamos a aplicar un nuevo efecto que es Efecto. Desenfocar. Y vamos a utilizar desenfoque rápido. Y vamos a darle 10, más o menos. Por ahí está bien. Quizás 12. Y ahora, vamos a seleccionar la capa de la imagen. Con nuestro texto seleccionado, vamos a ir a Efecto. Distorsionar. Mapa de desplazamiento. Me voy a acercar para que vean la diferencia. Y donde dice Desplazamiento Horizontal, entramos. Menos 10. Vamos Enter. Vemos antes y el después. Y ahora, si nos alejamos, vamos a elegir Ajustar. Recuerden destildar el ojito para no ver la capa blanco y negro. Que solamente utilizamos para crear este desplazamiento en el texto. Destildamos. Y vamos a darle una vista previa. Veamos el resultado final. Bien, eso es todo. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!